¿Cuál es lo más importante que van a realizar ese día? Ahorita para la Día del Niño es el día 29 de abril que vamos a llevar a los chicos a Jalapa, por parte de la licor animal, y hay eventos grandes donde estamos invitados, como en el evento de Rinconada, que va a ser también el día 28 de abril, en Palmarejo vamos a tener otro también el 28 de abril, en dos partes, el día 30 de abril que ya tenemos en la estanzuela, en la tinaja, ya están programados, entonces nos vamos a estar trabajando ahí muy de lleno con esta parte, ya que nos tocan estas comisiones, como el tema de la niñez, entonces vamos a darle por ahí unos momentos de alegría a los niños. ¿Han pensado algún plan? Porque van a encontrar niños que ya con dos años que han vivido la pandemia, ¿algo que hayan ya tomado de iniciativa ustedes aquí? Sí, ya estamos trabajando muy de lleno con este tema, el tema de disciplina, venimos trabajando muy de lleno, aparte de que sí se les está dando ahí algunas asesorías a los niños, algunas pláticas, estamos sacando algunos folletitos para darles a saber los conocimientos a los niños, y se les está apoyando con temas psicológicos también. ¿Las escuelas están abiertas ya en presencial? Sí, 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 claro que sí. ¿Están trabajando? Ya se está trabajando con estos de la sala. Me parece bien, regidora. Para Bitácara del Golfo, muchísimas gracias.